hola amigos los canarios hola amigos youtube mira que ejemplos nuevos que va para allá dios mío en fin estos son buenos vaya no lo sé lo dirá como digo eso lo dirá un juez mira señor os quiero compartir como siempre digo una cosa bonita porque siempre malo 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 harta no harta este aviario parece otro aviario completamente distinto completamente es decir 180 grados os acordáis que que os mostré al principio casi una bandera de pisiones muertos pues se me muere unos poquitos más yo lo tengo que decir entre 100 120 pisiones muertos mira esto cómo va mirad cuánto hay 1 2 3 4 nada más mirad mirad que cómo va esto 1 2 3 4 5 entonces que tiene que ver por ahí y otro hay que estar con 16 debajo esto parece otro aviario mirad lo a la blanca son intensa y nevada que lo que siempre digo yo voy a decir lo que yo hago lo que yo hago primero mucha limpieza segundo la pasta de cría la ha cambiado un poco no la subió pero lo voy a mostrar lo que yo hago y veréis al instante mirad lo veis el peso ahí lo ponemos en cero llamó un kilito de papá blanca lo voy a hacer por un kilo vale a ver si lo puedo poner aquí para que se vea bien ahí venga se va a ver bien un kilito de papá blanca hay muchas marcas pero yo utilizo una base porque yo lo como digo lo alineó a mi manera ahí un kilo de papá blanca yo voy a de la música clásica os lo digo de verdad que me está está gustando se tranquiliza y ya está y los paridos está aquí más tranquilo más bien que nada todo está cargado de pichones todo de verdad si queréis en el próximo vídeo lo muestro mirad que eso mirad eso mira lo voy a decir yo no y lo voy a pesar porque yo ya lo tengo con el cubito de bretman mira os muestro esto es a un polvo yo le he hecho dos cucharaditas dos cucharaditas después esto es tribiótico lo que pasa que lo he soltado aquí porque ya me queda poco después proteína plus yo le he hecho yo que lo que tengo aquí un nube al ajo le he hecho cuatro cucharaditas después esto es tribiótico lo que pasa es que lo he soltado aquí porque ya me queda poco le he hecho el ajo dos cucharaditas hacer mercado que no vea como huele y a patis plus 10 gramos 10 gramos estos son para las crías mirad otra cosa que quería decir también hago otra pasta que también le añado lo que obrema o vitamina como perti b si quiero echar otra apuesta que ya voy a parar o ni b si quiero que ponga otra como está el caso de esta de aquí por ejemplo que van a poner la última apuesta y se acabó por eso os digo que las vitaminas yo para las crías yo no la ministro de estos en todo caso si le queréis echar echarle un poquito de vitamina malo no es ojo helado siempre igual el ajo preventivo de lo que os dije ustedes de los hongos preventivo no curativo eh preventivo mirad la pasta ahí movía ahora que hago las semillas germinas del día antes ahí ahí lo cuagamos muy bien yo no quiero hacer video muy largo y voy a ver ustedes en 30 segundos como comen las paras mira lo veis como van comiendo ahí lo veis el agüita limpia y eso es lo que hay que hacer lo que hay que hacer a ver si se ve allí los pichones mirad los pichones allí a ver si se ve bien lo veis y los pichones a comer es que esto ha cambiado eh y mucho pa bueno pa bueno eh pa bueno todos los días ellos entre 5 y 6 pajaritos más o menos todos los días estoy anillando pájaros a lo último pero bueno como siempre digo vamos de ahí y lo mezclo mezclo un poquito lo veis lo vemos ahí y esto que es lo que gasto yo vaya en una tanda echándole en una tanda y mirad esto diréis para que vale pues esto vale para todos mirad donde están mis cucharitas aquí como es la cuchara de la justicia mirad si vale mira esto es todo lo de este tab de hace poco de la última de esto que me lo tengo que llevar no tiene ni un mes mira cuánto tarda en comer mirad que tarda en comer así se alimenta así se alimenta y es que tarda en nada mirad mirad se la beben otra cosa que también quería decir que va a ser rápido también también yo voy a ser sincero he hecho alguna semilla seca de verdad he hecho perilla perilla que no que se me ha agotado por eso no lo he echado le he hecho aparte también semilla perilla seca perilla perilla seca que es que no tengo es que tengo que ir por un saco perilla seca y también y esto mirad como se lo ve mirad que buen paro ese que bueno parito eso a la blanca estos son los mosaicos que los voy a mirar otra cosa que he descubierto señores que para mi uno de los trucos más importantes para que embuschen también mirad otra cosa que yo he descubierto esto de aquí ponerle bizcochera no hay abajo bizcochera a la altura al nío mirad a esta altura aquí de aquí a aquí ¿lo veis? ¿por qué? porque la parra aquí no ve lo que le he hecho a esta distancia nada más tiene que asomar la cabeza y ve que tiene comida y sale el ná ¿eh? y la última cosa que os tengo que decir que no quiero ya alargar es déjalos para lo más tranquilo que podáis salir o del aviario ¿por qué? porque mira esta parra si yo no estuviera aquí esta parra se fuera a ver salió ya a comer seguro y como esta mucha lo veis ahí está están dos cargas de pichones está aquí este tiene dos este tiene hay dos cuatro me parece que tiene ahí ahí este tiene este tiene este está cargado esta tiene hay otra hasta capillones que no dice verás más harto miertura no da más de fin y así está todo todo lo que es todo está ahora mismo me va medianamente bien mirad se lo beben señores ya no os digo nada ¿eh? la pasta y lo que utilizo todo está en la tienda delcanario.com donde lo podéis adquirir ¿vale? y cualquier duda en mi teléfono a vuestro contacto a vuestra disposición ¿vale? muchísimas gracias espero que os guste y hasta el próximo vídeo hasta luego di sal